Gracias Dios mío, por otro día más, no te voy a mentir mi amor Yo vivo mi vida como si mañana voy a morirme Por si no me da tiempo a despedirme La bendición a Maya antes de irme Y si un día me caigo recuerden nunca flaqueé, siempre fui firme Pero antes de morirme, voy a seguir contando Chave every day Voy a seguir con la película en play Y que me maten antes del gobierno unirme, gracias a Dios Por darme otro día y ver como de la nada todo se me dio Y qué cojones, quién diría, por eso vivo la vida, porque solo una y no hay dos Voy a seguir bebiendo y fumando hasta que Dios llegue Dile mujeres, aunque en el juicio final aquí me quede Esto lo hago por el nene, yo salgo a josearle, hay que serlo en la pista aunque me queme Estaba a pie, ven mis TVT Mira otra vez, estoy en la TV No me deje y al que dudo le demostré que yo vivo mi vida Y me importa un carajo que usted cree Yo vivo mi vida como si mañana voy a morirme Por si no me da tiempo a despedirme La bendición a Maya antes de irme Y si un día me caigo recuerden nunca flaqueé, siempre fui firme Pero antes de morirme Voy a seguir contando Chave every day Voy a seguir con la película en play Y que me maten antes del gobierno unirme Salgo a buscarme el peso y yo rezo por eso A mi bro de luna y hue puta lo choteo y ahora está preso Entiende lo que te estoy diciendo con eso Mi alma que el ratón siempre termina sobornos por tesos Que duro el proceso, la vida aún es preso Hay que vivirla aunque hay tropiezo Y si me caigo que se joda, vuelvo a empiezo Quiero ser millonario, lo confieso Y que el reloj no corra a mí y se quede tieso Pues yo sigo ileso y calmo la tristeza con un shot de blast Ando con una zeta y con dos putas en un kayak Así vivo mi vida pero el que atente conmigo le damos 21 Yo vivo a vivir mi huevos y mañana voy a morirme Por si no me da tiempo a despedirme La bendición a Maya antes de irme Y si un día me caigo recuerden nunca flaqueé Siempre fui firme Pero antes de morirme Voy a seguir contando chas every day Voy a seguir con la película en play Y que me maten antes del gobierno unirme Y que rico la 6 este pisa No es que igual La vida es una sola y La situación dos noventa piquete cabrón Hay que vivirla a provecharla El tiempo no vuelve pa atrás 5 años Sabes lo que te digo 1ago día 3 No te voy a mentir mi amor 1 call to 써 Ya